Tú tienes que cambiar tu personalidad. Logro un buen mes, logro un buen año y me doy vacaciones. ¿Soy un ganador? No. Soy un perdedor que ganó un mes o un año. Y aunque no lo creas, la mayoría de nosotros sabemos por conciencia que somos ganadores. Pero hemos construido la personalidad de un perdedor. Hasta que por conciencia logramos cambiarla. ¿Y cómo cambias eso? Entendiendo una cosa, tú sí eres un ganador. Porque cuando tú entiendes que eres un ganador, financieramente jamás permites que tu cuenta bancaria esté en cero. Aquí hay gente que tiene diferentes números en su cuenta bancaria. Hay personas que cuando su cuenta bancaria llega a 10 mil, se asustan. Otros cuando llega a 5 mil, se asustan. Otros cuando llega a 2 mil, se asustan. Otros cuando llega a mil, se asustan. Y otros cuando está en cero, están tranquilos. Es su identidad. El que esté en 10 mil, si algún día llega a estar en cero, créeme, su identidad le va a obligar a volver a los 10 mil. Porque él no se aguanta así, no se soporta así. ¿De qué depende? De tu identidad. Y cuando cambia tu identidad, tus acciones responden a lo que tú sabes que tú eres. Entonces tú tienes que decidir ser un ganador. No una persona que gana por momentos, sino un ganador. ¿Y cuál es la diferencia entre una persona que tiene buenos momentos y un ganador? Que el ganador gana constantemente. Pero lo logra entendiendo ciertos principios. Y el primero es aceptar que debo construir una identidad para que mis acciones reaccionen ante eso. Porque cuando yo construyo una identidad ganadora, mi acción es simplemente empírica. Yo me empiezo a mover ante eso. Acuérdense del ejemplo del futbolista. Si tú sabes que juegas bien, puedes tener un mal partido. Pero no te quedas ahí. Tú sabes que el siguiente entras y ganas. Porque eres un ganador. Tú tienes que lograr construir una identidad financiera en negocios tuya que tú digas, yo soy un ganador. Muchas veces, aunque no lo creas, nosotros vemos a alguien al frente nuestro y nosotros vemos tanto potencial que esa persona todavía no lo detecta. Y yo recuerdo que a mí, una vez yo estuve en un desayuno con Robert Kiyosaki hace 8 años atrás. Y Kiyosaki dijo una frase que yo en ese momento no lo entendí. Pero él dijo, qué chistoso. Tú dudando de ti y hay gente con tanto miedo de tu potencial ahí afuera. Y yo escuché eso y la verdad no lo entendí muy bien. Y cuando fue pasando el tiempo, me di cuenta de una cosa. A veces nosotros dudamos de que podamos hacerlo. Pero nuestra competencia está viendo y dice, Hijo, ojalá no le funcione porque donde que la hace, la hacen grande. Porque a veces estamos en el negocio y estamos dudando. ¿Será que yo voy a poder? Si puedes. Créeme, el que está al lado tuyo está seguro que tú sí puedes. Tú estás dudando. ¿Será que yo voy a llegar? Sí, sí vas a llegar. El que está al lado tuyo está seguro que tú sí llegas. Solo tú estás dudando. Porque mientras tú estás dudando, el resto te está teniendo miedo por el potencial que ven en ti. Porque se nota cuando hay un ganador. Se siente la energía de un ganador. Se siente la disciplina, la fuerza, las ganas. Y tú eres un ganador. Solo que a veces somos ganadores con creencias perdedoras. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Toda creencia se puede reemplazar. ¿Cuándo? Cuando estás dispuesto a reemplazarla. Así es que, ¿quién está dispuesto a hoy construir una identidad ganadora? Mucha gente piensa que esta parte puede ser motivación. Y la verdad, esto es lo más importante de todo porque esto es la base del pastel. Aquí está todo. De aquí nace quien tú eres, qué tú haces. Yo hablaba recién con un líder que me decía, Gus, es que yo he perdido mucho dinero. Es que la verdad, hace un año y medio estaba súper bien. Hace un año y medio, yo tenía un millón de dólares. Hace un año y medio, yo tenía equipo. Hace un año y medio, yo tenía negocio. Hace un año y medio, yo tenía esto. Y ahora no puedo creer que no tenga dinero, que no tenga equipo, que esté quebrado, que haya tomado malas decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le decía, sí, chévere. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Eres un ganador o un perdedor? No, un ganador. Le digo, pero estás actuando como un perdedor. Porque un ganador no gana una vez. Y tú me estás contando logros de hace un año y medio atrás. Y un real ganador no gana hace un año y medio atrás. Gana este ciclo y el próximo y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Porque es un ganador. Y un ganador, cuando tiene una victoria, cuando tú eres bueno jugando fútbol y ganas un partido, te quedas contándole a tus nietos el partido que les ganaste a tus primos. No. ¿Qué sales a hacer? A jugar otro y volver a ganar. Y el siguiente fin de semana sales a jugar otro y volver a ganar. Porque eres un ganador. Lo que están escuchando, ¿tiene sentido sí o no? Sí. Entonces, acuérdate, el primer concepto para empezar a construir tu identidad de éxito. Un ganador se mantiene ganando. Porque tú no ganas el partido de hoy con el gol de ayer. Cada día es un nuevo partido y hay que salir a hacer goles. Así es que sal y sigue haciendo goles. Si es que tú ayer ganaste 3 a 0 tu partido y hoy empieza un nuevo partido, ¿con cuánto empieza el partido de hoy? 0 a 0. Si hoy no haces goles, ¿vas a ganar? No. No importa si ayer hiciste 3. El día de hoy tienes que hacer goles para seguir ganando. Y si tú eres un ganador, te mantienes haciendo goles. Lo mismo es en el negocio. El mes anterior ganaste mucho dinero. Perfecto. Este mes, ¿qué hay que hacer? Ganar más. El año anterior ganaste muy bien. Perfecto. Este año, ¿qué hay que hacer? Ganar más. ¿Por qué? Porque soy un ganador y eso hacemos los ganadores. Es bien fácil la respuesta. Pero, ¿por qué te mantienes creciendo? Porque soy un ganador y eso hacemos los ganadores. Entonces, cuando la gente a ti te vea obsesionado, cuando la gente a ti te critique, cuando la gente a ti te moleste y te diga, ¿pero por qué trabajas tan fuerte? ¿Pero por qué sigues yendo a las capacitaciones? ¿Pero por qué? Si es domingo, ¿por qué sigues ahí obsesionado? Tu respuesta tiene que ser, porque soy un ganador. Y eso hacemos los ganadores. Seguimos ganando. Entiendo que no me entiendas, porque no todos somos ganadores. Porque un perdedor nunca va a entender la psicología de un ganador. Nunca. ¿Por qué Cristiano Ronaldo sigue haciendo goles? Porque es un ganador. ¿Por qué Messi sigue haciendo goles? Porque es un ganador. ¿Por qué La Roca sigue filmando películas? Porque es un ganador. ¿Por qué Tom Cruise sigue lanzando estrenos? Porque es un ganador. Y los ganadores están acostumbrados a una cosa, a ganar. Es parte de su ADN. En tu negocio. En tus finanzas. Ponte una meta. Recién hablaba, creo que era con Matt, no recuerdo, que me decía, mi líder, yo quiero empezar a hacer inversiones ahorita. Tengo ahorrado no sé cuánta cantidad. ¿Qué me recomiendas? Y yo le digo, ahorra más. Ahorra más. Necesitas por lo menos 200 mil dólares. Ahorra más. Pero es que ahorita ya tengo bastante dinero. Sí, pero tú eres un ganador. Eso es muy poco para un ganador. Para un perdedor está bien. Pero no para ti. Es solo construir la identidad. Cambias tu identidad. Cambian tus acciones. ¿Por qué? Porque respondes ante tus acciones. Cuando eres un ganador y estás perdiendo en un partido, no te rindes. Te levantas. Juegas. Chocas. Corres. Hasta el final. ¿Por qué? Porque eres un ganador. Porque tu naturaleza es ganar. No te toleras perdiendo. Cuando eres ganador, eres ganador en todo. Se dan cuenta que los que son ganadores quieren ganar literalmente en todo. Juegan 40, si van perdiendo, se emputan. Juegan fútbol amistoso, si van perdiendo, se emputan. ¿Por qué? Porque el que es ganador es ganador. Es como no se tolera perdiendo. Y tú eres un ganador. Eres un ganador. Ojo, puedes tener pérdidas, obvio. Puedes tener derrotas. Claro que sí. Es normal. Pero tú eres un ganador. Tú eres un ganador. Al final del año, si es que ganas 52 veces y pierdes una, eres un ganador. Pero si ganaste dos veces y perdiste 50, lo más probable es que sigues hablando de las dos veces que ganaste. Solo es cuestión de perspectiva. Tienes que construir una identidad ganadora.